¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, los invito a que se descarguen la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde. También para que estén al tanto de los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten por esta gran app. Si se la quieren instalar, lo pueden hacer ingresando a los enlaces que están fijados en el primer comentario, en la descripción de este video o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Atlético Nacional de manera oficial confirmó la salida del técnico Hernandario Herrera. La institución antioqueña ya no cuenta más con este entrenador para esta segunda temporada del 2022. De manera oficial, después de la derrota ante Independiente Medellín 4 goles por 3, el técnico deja de estar con Atlético Nacional. La decisión fue tomada por parte de los directivos después de conocer el pésimo rendimiento que se ha tenido en esta temporada y de salir goleado por Independiente Medellín en un primer tiempo donde bailaron a el Atlético Nacional. De esta manera, se culmina la era del arriero Herrera, quien cosechó dos títulos con la institución, el primero de ellos en 2018 y el reciente, La Liga, después de cinco años de sequía. Después de que las directivas del conjunto verdólaga estuvieran reunidas en las horas de la mañana, finalmente se comunicó a toda la afición verdólaga la no continuidad del arriero y desde ya se informó su reemplazo para la próxima temporada. La nueva dirigencia del Atlético Nacional le otorgó el cargo de entrenador a Pedro Sarmiento y su asistente será el Pisis Restrepo. Esto ya compartieron cuerpo técnico con Hernandario Herrera y si se puede decir, también fueron uno de los causantes de los problemas de Atlético Nacional, ya que ambos estaban enfocados en trabajar diferentes partes del campo, pero al verde no se le ha visto continuidad en este proceso y es el equipo más goleado después del Deportivo Cali. Y por ende no ha trabajado bien estas zonas que competen, que Atlético Nacional tenga errores y por ende saque a su técnico. La presidencia también anunció que se estará buscando un nuevo entrenador para la próxima temporada del 2022 y ya se empiezan a barajar algunas opciones. Que los hinchas han venido acercando a Atlético Nacional y los periodistas y medios de comunicación también han dado los nombres. Recordemos que uno de los candidatos más opcionados para que llegue a dirigir el Banco Verde es Santiago Escobar. Este entrenador ha sonado en múltiples ocasiones para dirigir al conjunto verdolaga, pero finalmente no ha sido llamado. Se ha informado por parte de varias fuentes confiables que ya lo contactaron, pero que se afirmó que estaba a punto de dirigir un club en la Liga de Ecuador. De momento no se conoce el nombre, pero es una de las grandes instituciones de este país y por ende, si se toma esta decisión, estaría descartado para que llegue a el Atlético Nacional. De momento no se conoce el reemplazo fijo para el arriero previo al primer semestre del 2023, pero se dice que es un buen técnico para que llegue a reforzar la plantilla previo a Copa Libertadores. En diferentes medios deportivos se ha mencionado el nombre del Tigre Gareca. El exentrenador de la selección peruana sería uno de los candidatos para que llegue a dirigir Atlético Nacional. Recordemos que anteriormente fue mencionado para la selección Colombia, pero finalmente no llegaron a buenos términos y no se vistió de tricolor en esta ocasión. Varias fuentes confiables como ESPN, también otras fuentes cercanas a Atlético Nacional, han asegurado que el verde tendría la intención de traerlo para la Copa Libertadores, pero su alto costo sería uno de los problemas que se tienen para esta competencia, ya que Atlético Nacional tiene un déficit económico y traer a un entrenador de esta talla sería muy difícil en este momento. Aunque por ahora no se da por descartado, el Tigre Gareca es una de las opciones que ya se empiezan a barajar y sería un buen candidato para que llegue al banco Verdolaga, ya que tiene un juego muy similar a lo que marcó Atlético Nacional en 2016, en donde durante la época de Reinaldo Rueda el verde cosechó muchos títulos. De momento no se ha mencionado nada por parte de las directivas, pero entre esos candidatos también aparece Reinaldo Rueda. Como lo hemos anunciado anteriormente, es el gran candidato que tiene la organización Ardilalule para que dirija al Verdolaga. De momento se encuentra sin equipo y ya estuvo en Atlético Nacional, conoce el ADN del equipo Verdolaga y podría ser una de las grandes opciones para esta próxima temporada. Por ahora las directivas no han acercado nombres, pero esto podría cambiar en los próximos días y al término de esta Liga Betplay en su segundo semestre. Y bueno Verdolagas, esto fue todo por el momento, ¿qué opiniones tienen respecto a lo informado? ¿Les gustaría ver al Tigre Gareca dirigiendo a Atlético Nacional? Finalmente los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien parceros.